Música Gente, no están listos para el mod del día de hoy No, yo creo que no Y si están listos, pues deja tu like pues papito No tengo todo el día acá para esperarte tu likecito Bienvenidos a Revol of the Mobs Que es la revolución de las criaturas de Minecraft Así es, el mod de hoy agrega la revolución de los animales de Minecraft Así que vamos a ver cosas muy raras, muy cursiadas Lo primero que vamos a ver es a este señor Cluck Norris Lo tenemos acá señores, es la revolución de los pollos Empieza a disparar, como pueden ver este es un pollo enojado con dos pistolas Que va a atacar a cualquier enemigo que se le acerque Vamos a ponerle a sus hermanos y empieza a matarlos No tiene piedad, encima es mega pajero al disparar No tiene un gran ahí Vamos a ver que tal está en survival A ver si me dispara el señor este Si empieza a dispararme Un balazo de estos, ¿cuánto daño me hace? Uy, tres corazones y medio Resiste Dos espadazos de la espada de Neterai Por otro lado tenemos al cerdo con su AK-47 Lo tenemos por acá gente, la rebelión de los cerdos Vamos a invocarle una vaca A ver que nos hace mucho el piso El cuerpo lo pone A la madre A la madre cerdito Por favor, ¿qué le han hecho? La inocente vaca Él solo se pone a disparar a todas las criaturas que vean La verdad no tiene piedad con nadie Vamos a ver que hace con un bruto, con un piglin ¿Puedes defenderte del piglin? Efectivamente, está acabando con la vida del piglin Y lo manda a volar Vamos a ver que tal hacemos Contra este señor Y como pueden ver Como está bloque más debajo Por debajo sobre mí Va a intentar atacarme Pero, uff No me deja acercarme, ¿eh? No me deja acercarme Resiste varios espadazos Es mucho Mucho más resistente de lo que pensé La verdad Encima se mete tremendo grito el cerdo este Vamos a invocarlo una vez más A ver Ahí está el señor Es un poco pajerito la verdad Contra mí Pues no me hace mucho daño El método para acercarse sería, pues Con un escudo, ¿no? A ver si... Uy, sigue disparando Sigue disparando Este señor está loco Está loco Este señor Me da ganas de matarte Muere Hola madre Hola madre Se loquea Se loquea ¡Pam! La siguiente criatura que tenemos Es el Stabit Que es un conejo Con cuchillos Y es un asesino Exactamente Vamos a ponerle Una vaca A ver qué tal Cómo hace la vaca ¡Flam! Es muy rápido Como pueden ver Es un conejo Bastante veloz Vamos a enfrentarlo Les parece A ver cuánto daño nos hace Con este escudo Y esta armadura de diamante Este señor está loco No tiene piedad ¡Uy! 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 ¡Hala! ¡Hala madre! A ver Se acaba de morir, señores Muere de dos golpes De dos espadazos Pero sí Me acaba Acaba de recibir demasiado daño, ¿eh? Tenemos por aquí A nuestro siguiente Mob Y es La vaca con bazooka Como pueden ver Cuando quieran Los agarramos a plomazo Con chacmare Tú y yo Para, para Aquí está La vaca con bazooka Lanza misilazos A todo el que se le cruce Aunque es un poco estúpido Ya que puede llegar A dañarse Así mismo Con sus explosiones De hecho Si la criatura Está lo suficientemente Cerca de él No le importa Y va a explotarse A sí mismo Es bastante taradita La verdad La vaca esta Pero la verdad Tiene muy Muy buen daño Vamos a invocar una Y vamos alejarnos Uy, cuidado Cuidado Ya ve Estas explosiones Que se mete Un poco abusiva La vaca, ¿no? A la madre Cuidado Vaquita Cuidado Vaquita También te digo Que no siempre Latina a los disparos El tiempo De las explosiones Va a terminar Matándote Así que Mucho, mucha Precaución Mucho cuidado Se acaba de morir Se acaba de Automatar La muy tarada El siguiente Mob que tenemos Es La vaca En tanque ¿Qué está pasando aquí? Tenemos señores A la misma vaca De hace un rato Pero ahora Con un tanque Y dispara A todo Lo que vea La verdad Que aquí se pasaron Un poquito de verga Vamos a colocar A un Piglin bruto Por acá Y ver como Se le acerca Es que es estúpido Es estúpido Se está dañando A sí mismo Se acerca Se acerca mucho más De lo que pensé La verdad Que puede disparar A distancia Como pueden ver Estudiera unos Cañonazos No lo termina de matar Porque es bastante Pajero La verdad A ver si le atinas A ver, dale un buen Ahí Está muy bien Vamos a enfrentarnos a él A ver qué tal A ver si Podemos resistir Sus disparos La verdad Son mucho más poderosos Que Uf Este sí está complicadito Son mucho más Uy No me muero Me mata Me mata Me mata La cosa Me mata Vamos a verlo Vamos a verlo en acción Contra un devastador A ver quién Gana la batalla Y empieza la guerra Señores A ver si resiste Contra un devastador O puede ganarle A base de explosiones No Un lobo Uy Acaba de destruirse El tanque La victoria Se lo lleva El devastador Por otro lado Tenemos al Horse Spider Que es un sniper Pero caballo Sí, como pueden ver Tiene tremenda arma Este caballo está de pie La verdad Se ve muy Muy raro Pero vamos a verlo En acción A ver si le colocamos Un pollo Por ejemplo A distancia ¿Qué es lo que va a hacer Este sniper? A ver si Un poco Aquí Aquí entre nos Un poco pajero Aquí entre nos La verdad Ahí quédate quieto Ahí A ver si te da A ver Tranquilo Ahorita te mata Tranquilo Tranquilo Pollo Ya casi te da La verdad Como pueden ver Le falla un poco El line Aquí entre nos A ver si de cerca Si logra Atinarle ¿No? A algún Algún día va a matar A alguien señores Yo confío que Debe ser un caballo Completamente entrenado ¿No? Rango Bronce Me dicen por ahí En Valorant El mejor line Que he visto en mi vida A ver lo tienes acá Literalmente al frente tuyo Imposible que falles hermano Está Bien Muy bien Fuerte las palmas Mató a uno Vamos a matarlo Porque nunca va a terminar De ganarle al otro pollo Que está más lejos De sniper Mano Te mueres de hambre Así que te recomiendo Cambiar De profesión La verdad Porque como sniper Te vas a morir de hambre Luego tenemos A el caballo ninja Que es este señor Como pueden ver Tiene sus dos espadas Es bastante rápido Y ataca Muy muy veloz A todas las criaturas Este caballito Cabe resaltar Tiene mucho daño Y encima Cuando nos ataca Nos va a dar Ceguera Como pueden ver Tiene mucho daño señores Así que Yo recomiendo No enfrentarse a él Si estás completamente desnudo Porque tiene Mucho mucho daño Vamos a ver si puede Contra dos piglins A ver que tal Piglins Ahí va Lo ciega Lo deja con ceguera Y empieza a recibir Bastante daño Que le ha pasado Está recibiendo todos los golpes No se defiende El caballo ninja Va a terminar muriendo Porque no está defendiendo Se quiere escapar El señor Prefiere atacar A los lobos Claro Como con ellos Si puedes Y acaban de ganar La humillación De su vida señores Muy bueno Muy bueno lobitos Hicieron un gran trabajo Y por otro lado Tenemos al Mechamu Que es este señor De acá Es una vaca Que está metida En un Robocop ¿No? En un robot Y empieza a disparar Todo a lo loco Como pueden ver Empieza a atacar Por todos lados La verdad Uy 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 Cuidado debajo tuyo Cuidado estúpido Debajo tuyo Te están atacando Atrás hermano Atrás Ahí está Es una de las criaturas Más fuertes De hecho Así que Vamos a verlo En acción Contra un Warden Vamos a ver Una batalla encarnizada Entre La Mecha Vaca Y un Warden A ver Quien Gana esta batalla Tan sanguinaria Podemos ver Que el Warden Recibe bastante daño Pero el Mecha También intenta Alejarse Para seguir Disparando Parece que Retrocede Lo suficiente Como para Atacar a distancia Y de esa forma No poder recibir Tanto daño Del Warden Pero por lo Visto El Warden Termina Llevándose La victoria La verdad Le dio Bastante pelea Pero no es Rival Para el Señor Warden Y ahora Si me Permiten Les voy a Enseñar A la Criatura Más Fuerte De todo El Mod Y es Nada más Y nada menos Que El Giga Horse Música De Criatura Mamada Señor Está mamadísimo Y va a Atacar A cualquiera Que se le Cruce En su Camino Es la Criatura Más Fuerte De todas Así que Si yo Le pongo Un Meca Vaca Va A Recibir Todo El Daño Y va A Pelearle A Puñetazo Limpio Porque A él Le da Igual Tener Armas Armas De Fuego Lo que Sea Él Pelea A base De Puñetazos Y como Pueden Ver Termina Ganándole Al Meca Termina Ganándole Al Tanque Vamos a Ponerle El Tanque Por Acá A ver Si recibe Una Explosión Lo Aguanta Uy No Resiste La Explosión Está Tan Bien Entrenado Este Señor Que Le Da Completamente Igual Dale Acomódate Bien Ahí va Corriendo Gente Va A Empezar La Batalla Final Empieza A Meter Puñetazos Y como Pueden Ver A su Mare Pobre Tanque Yo No Quisiera Hacer Ese Tanque Porque Ha Sido Completamente Destruido Vamos Vamos A ver Que Pasa Si Este Señor Puede Aguantar A Un Warden Recuerden Que El Señor Este Acaba De Pelear Contra Dos De Los Más Poderosos Del Mod Pero Vamos A ver Si Puede Soportar Los Puñetazos De Una Criatura Como El Warden El Señor Empieza A Boxear La Velada Del Año Señores Y Se Acaba De Morir Pero Vamos A ver Si El Gigahorse Aguanta Como Tal A Un Warden Desde Cero Con Toda Su Vida A ver Empieza Los Puñetes Empieza La Masacre Soportará El Warden Soportará El Gigahorse Vamos A ver Igual Los Señores Tienen Bastante Aguante Los Dos Quien Ganará Esta Primera Batalla Encarnizada Y Nuevamente Ha Ganado El Guarden A ver Un Guarden Contra Dos Llegó El Momento Señores Dos Versus Un Guarden Que Hacen Estúpidos Vayan A por El Guarden Vienen Al Guarden Que Hace Ayuda A tu Compañera Es Es Baboso Es Baboso Son Estúpidos Prefieren Enfrentarse A Criaturas Más Pequeñas Porque Saben Que Con Ellos Si Tienen La Posibilidad De Ganar El Otro Señor Abandonado Completamente A Correlón Dorme Like Que No Te Cuesta Nada Yo Me Retiro Nos Vemos En Un Próximo Video Espero Les De Todo Un Montón Hasta La Próxima Chavales Cuídense Mucho Adiós Chavales